Hola, 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 ¿cómo estás? Yo soy Lina Tejero y quiero invitarlos a que por favor no se pierdan de lunes a viernes a las nueve de la noche La Ley del Corazón y también que me vean en venganza, que es despuesito de La Ley del Corazón a las diez de la noche. Un besito enorme, chao.